¡Hey! ¿Qué onda mi gente? El día de hoy vamos a abrir más productos que nos pedimos desde AliExpress para obviamente probarlos y verificar cuáles son los mejores para ustedes. Tenemos desde TestBench para la PC, tenemos mejoras obviamente para nuestra PC que tenemos por acá y tenemos unas cositas bastante interesantes que les va a gustar. Así que vamos inmediatamente, mi buen Kix, abriendo cada uno de estos productos. Vamos pasando, te voy a pasar algunos mi Kix, porque pues son muchos como para tenerlos aquí. Y va a estar esa PC porque ahorita vamos a hacer algo muy especial. Y obviamente el Kix, señores, quien no lo conoce, está acá aprendiendo mucho de hardware. ¿Qué dice mi Proto? ¿Cómo andamos? Todo bien. Te he abandonado. Y está leyendo sus comentarios de videos anteriores para que siempre comenten por qué. Siempre los estamos leyendo, el Kix y su servidor. Y contestamos por acá. Vamos a abrir por acá. ¡Ay! Vamos a sacar del empaque una unidad de estado sólido de un terabyte. Que sí, estas de Western Digital, estas unidades de estado sólido de un terabyte, ya las podemos pedir de allá a precios bastante accesibles, ¿eh? Bastante accesibles. Ya no es solo un sueño el SCDE. Ya no es solo un sueño, señores. Y este es un NVMe PCI Express que tiene una capacidad de un terabyte, mi Gix. Para nosotros poder mejorar nuestra PC que tenemos por acá, vamos a instalárselo. Porque no tiene esta, ¿eh? No tiene M.2. Y vamos a ponerlo de una vez. De una vez, mi Gix, vamos a instalarlo. Vamos a ponerlo por acá. ¡Ay! Oye, mi Gix, ¿a ti te gustan las tarjetas de video así grandotas como esta? Este, pues depende. ¿O te gustan más chiquitas? Pues... Se quedó sin palabras el Gix. No sé cómo qué decir, pero bueno. Vamos a poner... ¡Ajá! Ese Gaby, ¿eh? Nos pasó. El Gaby está en todo. El Gaby está en todo. Estas unidades para instalarlas es muy sencillo, como se acaban de dar cuenta. Solamente quité la tarjeta de video. Normalmente la tarjeta de video tiene tornillos. Ahorita no tenía. Ahorita no tenía. Para quitárselo más rápido. Nomás déjame verificar mi Gix. Sí, se alcanza a ver todo bien. Sí, ahí se ve de rechupetón. Es un poquito oscurón, ¿vale? Así que vamos a darle más iluminación. Y vamos a poner la unidad de estado sólido, esta CM.2. Así de fácil. Este tornillito ya está preinstalado en esta tarjeta madre, pero normalmente no vienen preinstalados. ¿Eh, mi Gix? Normalmente estos tornillitos vienen con la tarjeta madre. No los trae la unidad de estado sólido, ¿eh? Oye, pero te doy una duda antes de que instales o procesas de instalar este NVMe. Ajá. ¿Cómo sabemos que es un NVMe? N-V-E-M-E. Exactamente. Por la ranurita que tenemos acá, miren, chéquenle bien, ahí se alcanza a ver el buen Javizón, le va a grabar. Esa ranurita que tenemos por acá nos muestra que es NVMe. Los que son SATA tienen doble ranurita. Así lo significas. Le vuelve a dar. Obviamente, si lees las especificaciones, pues también te vas a poder dar cuenta. Y aquí, estas tarjetas madre, vamos a ver este puerto, ahí lo ven perfectamente, ¿sí? Ahí lo ven en el interior, ese puerto, miren, 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 miren mi dedito, ese puerto. Nos muestra que también es la compatibilidad con NVMe, que ahorita sí son todos los puertos M.2 que tienen las tarjetas madre, son para estas unidades de estado sólido en general. Y muchos de estos son compatibles con M SATA también, ¿ok? Que es, bueno, que son las unidades SATA, que son más lentas que estas. Pero ahorita lo único que conviene es comprar este tipo de unidades. Son más baratas, mijics, y son mucho más rápidas. ¿Más baratas que la SATA? Son más baratas ya, creo, creo yo. Creo que me estoy inventando eso que son más baratas que la SATA, mijics, pero no se crean, sí. Porque ya se producen más en más a estas. Entonces puede ser que una SATA de estas te venga costando hasta más cara. Ay, mijics, no, no. No le atino. Y es que este tornillo como que no es de metal, miren, no se agarra. Esos tornillos que luego andan mandando por acá, déjenme ver. Y soy un crack para poner tornillos. Bárbaro, ¿eh? Espérate, ahí está. Y así de fácil, ¿ya vieron? Solamente la alineamos, le ponemos la tornillería. Y así mejoramos de rápido nuestra PC. Aquí lo que seguiría es instalar el sistema operativo en SM.2, que es lo primordial. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos un videíto para que vayan a verlo de cómo hacer la instalación del sistema operativo. Cómo nosotros podemos ponerle todo. Si solamente lo compraron para instalar juegos o instalarle programas u otras cosas extras, pueden utilizarlo, ¿eh? Lo ponen por aquí y ahí les va el tutorial instantáneo. Se van a darle en su inicio. Le escriben, formatear o crear particiones. Ahí le ponen lo que quieran y se meten al de crear particiones porque normalmente vienen vacíos, mi hija. ¿Va? Una vez que estén ahí, le dan clic derecho y después de esto le ponen crear partición, ¿ok? O que a este le pongan el volumen. Le dan ahí continuidad, le ponen una letra, le dan continuar, continuar, continuar y se les crea y ya lo tienen listo para usar. Oye, Proto, ¿qué tutorial tan expreso? No, nos aventamos otra vez, pero eso es para uso normal. O si quieren instalarlo con la instalación de Windows, lo va a crear la partición y todo eso. Entonces, ¿tú recomendarías, Proto, que aquí instalemos el sistema operativo? Sí, eso es primordial. Si van a comprar una unidad de estado sólido NVM, ahí pongan el sistema operativo para que arranque de volada, mi hija. Ah, para aprovechar la rapidez, ¿no? Exactamente. Para aprovechar, sí. Esa es buena recomendación, ¿eh, mi hija? Esa es muy buena recomendación que le hacemos a todo mundo. ¡Ay! Oye, esta tarjeta apenas le entra, ¿eh? Pues está medio chiquita este gabinete, ¿eh? Tiene chiquito la entrada del gabinete, entonces se pone ahí medio complicado. Ahora, mi hija, pásate por acá el siguiente producto porque las unidades de estado sólido ya están bien verificadas, ya la gente sabe qué rollo con ellas. Ya sabemos qué show con ellas. Ya no hay pierde, es recomendable comprar una 100%. Ahora vámonos con algo interesante, mi hija, accesorios. Ay, ay, se abre muy raro. Ve nomás, ve nada más, ¿eh? Accesorios perrones para nuestra PC. Oye, Proto, y se ve que le va a ir bien, ¿no? A esta compu con ese... Se ve que le va a ir bien, aunque, ¿sabes qué? Hay que ver cómo lo vamos a armar esto, mi hija, porque no veo un manual, ¿eh? Creo que vamos a tener que rifárnosla, pero eso de volada. O sea, tú más que yo vas a ver por qué. Es que la gente joven de la actualidad... Está en otro chip, ¿no? Está en otro chip de saber cómo armar todo sin ver un tutorial. O bueno, así aparentan los que luego me compran computadoras y dicen, No, Proto, esto va así, espérate, cálmate. Pero es que no leíste el tutorial. Eso no iba ahí. Eso no iba ahí. Ah, no se crean. Obviamente me refiero a que eso es algo básico, que nosotros vamos a desarrollar el sentido común de cómo armar las cosas. Vamos a armar esto, mi hija. Se ve... Se ve chulo, ¿eh? Se ve chulo. Se ve perrón, ¿eh? De todos los productos, aquí les voy a estar poniendo la captura para que vean qué rollo. Eso es una pantallita. Vamos a hacer algo bueno, a ver. Pero este es un soporte y nos va a caer de rechupetes porque esa tarjeta... Ay, caraca. Vean cómo me cuelga la tarjeta. Sí está bueno, ¿eh? Sí está bueno ahí cómo cuelga. A ver, pero vamos a averiguar cómo va esto, mi gix. La verdad, ahora sí que no tengo ni la menor idea de cómo va. Creo que no está nada difícil averiguar cómo va esto, ¿eh? Este tornillo supongo que es por otro lado. O este tornillo... No, pues aquí obviamente no, ¿verdad? Pues este va a ir aquí. Estamos averiguando, mi gix. Si tú quieres meter mano, también me dices, ¿eh? Pero mira, yo... Yo como que veo que sí... Que sí va por ese ruto. Sí le estás haciendo bien, ¿eh? Si tú quieres meter mano, tú dime, ¿eh, mi gix? Con confianza puedes meter mano aquí, ¿eh? Yo ahorita meto mano. Sí, sí, sí. Ahorita meto mano. Para armar algo, tú ya... ¡Ah, jala! ¡Ah, jala, jalea! Oye. ¿Ya? Oye, está... ¡Ah, le está dando poderes, ¿no? Oye, estamos chequeando mucho esta compu en este canal, ¿eh? Sí, le... Porque está quedando cada vez más dura. Le estamos dando mucho amor. Oye, ¿y este? ¿Es para agarrar la tarjeta? ¿Qué rollo? Ahora sí que este no lo entiendo. ¡Ah, no! Ya vi, ya vi, ya vi. Este tiene que ir algo así, mi gix. Sí, claro. ¡Ah! ¡Ah! Ok, ok, ok. Y se va del otro lado. ¡Ah! Oye, qué... Qué bárbaro nosotros. ¿Este irá por aquí? Yo creo que sí. ¿Cuántas personas ocupas para armar un soporte de GPU? No, este se ve muy feo. Pues esperemos que... Nomás nosotros dos podamos, mi gix, ¿eh? A ver. Sí, ahorita el Javi se va a tener que llegar a rescatarnos. ¡Ah! Si le damos chance a Javi, nos roba el show. Tú, tú tranquilo. No lo menciones, porque ahorita el Javi se lleva aquí el show. A ver, vamos a conectar ahora sí. Oye, ¿por qué trae dos cables? Ah, distancia. Ah, no, para uno conectarlo por... Ah, pues si quieres cargar tu cel, ¿no? También. Y esta conexión que ya tiene algunos siglos también de... Uy, sí, es cierto, ¿eh? No, es uno para conectarlo o por USB en la parte trasera de la moda o USB en la modern. Bueno, a ver. En la modern. Todavía tenemos chance de uno de USB acá abajo, ¿eh, mi gix? Entonces le vamos a poner este. Y tiene un cablecito, miren. ¿Ya vieron? Aquí mero. Para que ubiquen bien cómo está la conexión. Vamos a ponerlo por acá. Y este lo vamos a conectar a la motherboard. Así que vamos dándole, mi gix. Este lo conectamos a la mother. A ver, mi javizón. ¿Alcanza a ver ahí? No, ¿verdad? Se va a estar complicadito. Va a estar complicadito. Y más porque voy a meter toda la mano, mi javi. Entonces, más complicado va a ser esto. Pero, espero atinar a la primera. Dios de las PCs. Entonces, por favor, dame el poder de atinarle a la primera. Mi gix, rézale. Por poder. Aquí va a estar rotando, rezando. ¡Ah! Conecta a la primera. Dios mío, sí. ¿Andamos pinos? Oye, pues. El dios de las peces nos dio el poder, ¿eh? Sí, el instrucivo. A la primera. Andamos arrasando, güey. Andamos arrasando. ¿Ok? Y ahora uno de RGB. ¿Esta motherboard sí tiene de RGB? Porque si no, sí vamos a necesitar uno externo. Hijo de un... Es que también esta motherboard, pues, es más chafona, señores, ¿eh? ¿Ocupas una de RGB, mi producto? Necesitamos una de RGB o, si no, pues, un controlador. ¿Tienes ahí atrás? Mira, aquí hay... ¡Ay, padrino! Sí, aquí sí hay donde. Ojo aquí. Que su tarjeta madre tenga para el RGB. Si no, pues, pues, ni modo. Pues, no lo compren. No lo compren. Vale, vamos a aventar también este cableado. Déjenme hacer este por aquí. Porque voy a aventar este cableado para acá. Oye, esto está... A me agrada, ¿eh? Pero hay que prenderlo. Ay, y hay que darle alimentación a la tarjeta de video. Ya siento como si fuera mi compu, ¿eh? O sea... Oye, si le estamos dando mucho amor a esta. Chequen eso, chequen esto, ¿eh, señores? A ver, ahí está. Completamente en posición. Y mira. Aparte tiene como un imáncito, ¿verdad? En la parte de abajo. Sí. ¿Tiene imán? No, o... Ah, sí. Es imáncito. Ah, sí, es cierto. Con razón se agarra de aquí. Pero no se agarra tanto es imáncito, ¿eh? Es imán de los chafas, ¿no? Ajá. Es de parar refri. Es imán de refri. Exacto. Mira. Pero ahí le podemos dar la altura necesaria a la tarjetona. Ah, perro. Ay, perro. Y ahí quedó. Ahí quedó. A ver. Momento satisfactorio del canal, señores. Algo bien. Muy bien. Vamos a conectar entonces el RGB acá atrás. Déjenme le pongo también la conexión de la tarjeta de video para prenderla y mostrarles cómo se ve esto. Muy bien, ahora sí vamos a prenderla. A ver, mi Javi, atento. Ay, se me movió un poquito por acá el soporte. Vamos a prenderla. Ah, ah. Me volví a asustar. Ah. Ahí prendió, ahora sí. No prendió. No prendió. Muy bien, Fregón, Javi. Lo estás checando. Ay, qué buen soporte, ¿eh? Oye, esto ya es una PC Premium, ¿eh? Qué buen soporte con pantalla y todo, mi Jix. Se ve chulo, ¿eh? Nomás le falta pantalla al disipador. Se ve chulo. Me agrada ese accesorio. A ver, mi Jix, pásame la otra cajona. Esa igualita a esta. Esa mera. A ver. Vamos a seguirle moviendo. Vamos a seguir pimpeando porque hay más accesorios, obviamente. Y mientras voy sacando, mi Jix, a ver, échate una. Vamos echando una preguntona. Una preguntona. Aquí ya tengo un nuevo accesorio mientras el Jix saca. Ahí va la preguntona. Dice. Uy, se ve bueno, ¿eh? Se ve bueno. Échale, échale. ¿Qué es, Proto? Espérate. Bueno, bueno. Primera pregunta, primera pregunta. Es que yo me voy. Manuel Cajigas, 8522. Saludo, Proto. Man, agradecido por el contenido. Mucho éxito. Gracias por verlo, hermano. ¿Es importante ponerle disco duro o memoria de estado sólido a mi PC? Totalmente importante. Tanto el disco duro o tanto la unidad de estado sólido. Porque si no, no vas a poder instalar el sistema operativo o guardar tus archivos y demás. O sea, es sumamente importante. Si la pregunta iba más a de, oye, es mejor y es más importante una unidad de estado sólido que un disco duro. En la actualidad, sí. Porque es mucho más rápido y ya cuestan casi lo mismo. Un disco duro de un terabyte te va a andar en 500, 600 pesos mexicanos. Una unidad de estado sólido de un terabyte ronda los 800, 900 pesos mexicanos. Eso sí depende, porque también ahorita va a empezar a subir de precio, mi Higgs. Se va a empezar a poner bueno. Se viene. Pero sí, yo me iría 100% por la unidad de estado sólido. Unidad de estado sólido. En la actualidad ya cuestan mucho menos. A ver, mi Higgs. Me compré esta pantalla que dice Water Cooler Screen. ¿Por qué me la compré? Porque hay muchos enfriamientos líquidos actuales que no tienen, que no tienen pantallita. Muchos los queremos. Entonces, ¿tienes enfriamiento líquido o enfriamiento de torre? ¿Cómo se va a ver? ¿Cómo se va a ver? ¡Ay! Trae su calquita. Para las pruebas se la voy a poner a esta compu. Obviamente, a ver, dejen apagar por acá. Ah, sí tiene sistema operativo, creo. Esa unidad ya tenía algo, porque no se apaga al botonazo. Y lo voy a instalar. Va a ir al USB. ¡Hijo de un! ¿Tenemos otro USB? Creo que no tenemos otro USB. Pero voy a quitar el del panel superior. Vamos a remover el del panel superior de USB. Y vamos a poner este. Este es mucho más rápido. Lo voy a, de una vez... Ah, no, no se creen. Lo voy a primero conectar. Sí, no voy a hacer mi Higgs. Se agarran las ansias a mí pronto. Sí, ya, ya quiero verlo. Quiero ver cómo se ve la pantalla. Quiero checarlo todo. Porque ahorita ustedes van a ver ya como modo más avanzado. A ver, mi Javizón. ¡Ay, momentos satisfactorios! ¡Factorios! ¡Ay, qué chulada, eh! Darle lo nuevo. ¡Ay! Y primero era este de acá. A ver. Este lo pegamos por aquí. Oye, está súper fácil el de cómo instalarlo, eh. Si te fijas, vamos rapidísimo. Simplemente quitamos por acá. Le vamos a alinear. El cablezón, pues sí tendríamos que buscar cómo rutearlo. Obviamente. Ah, mira, lo vamos a esconder un poquito aquí de lado. ¡Ah, perrón! Y vamos a prenderlo. A ver, ¿cómo crees que se vea, mi Higgs? No tengo la menor idea. Yo tampoco, yo tampoco. ¡Viene ahí! ¿Qué aparecerá en la pantallita? A ver. ¿Eh? ¡Ay, está de lado! ¡No, lo pegué de lado, Higgs! Oye, pero se ve fregona. No, pero sí lo pegué de lado y ya quedó bien pegado. Vamos a tener que separarlo. Oye, pero tiene muy buena calidad. Se ve fregón, ¿verdad, mi Javizón? Tiene muy buena calidad. Tiene muy buen pixelaje. Me gusta. Este, este me agrada. Es, ¡ay! Es IPS. Es pantalla IPS. Por eso se ve tan, pero tan bien. ¡Wow! Me agrada. Este sí trae su manual, amiga. ¿Y qué podemos poner aquí? Todo. Temperaturas. Ahorita les van a estar mostrando todo lo que puede hacer este. Temperaturas. Nosotros podemos poner nuestra cara. Imágenes fijas. Podemos poner lo que queramos. El Pedro, Pedro, Pedro también. El Pedro, 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 Pedro. Ese también lo podemos poner. Oye, está agarrando un diseño muy chulo esta PC, ¿no? Oye, pues está de lujo esa pantallita. Digo, yo en lo personal no la pondría ahí, ¿verdad? A lo mejor lo pondrían en otra parte del gabinetón, pero... Pero está bastante... Pues el que se lo pongo a mi PC, se lo pongo a mi PC. Oye. Pero bueno, amigos, vamos pasando a otro que eso estuvo chulo y eso está fregón. Vamos a ver ahora la lamparona. Esta lámpara ya la abrí, la puse en mi PC. En este momento ya está puesta. De fondo ahí medio la van a alcanzar a ver, pero ahorita la están viendo perfectamente. Ya llevo probándola varios días porque esta, si dije, sí la necesito. Porque esta lámpara te ayuda a cuidar la vista gracias a que no estás en un entorno oscuro o inmersido solamente entre el monitor, donde se la cae y demás, sino que ilumina todo alrededor. Eso me di cuenta que era uno de los beneficios. La neta, me gustó, me ayudó y se me hizo algo muy fregón. Esta lámpara tiene varias modalidades para tener diferentes tipos de iluminaciones, pero la que buscamos es la luz más amarilla porque la luz azul es la que más nos hace daño. Entonces, para que nosotros estemos relajados y totalmente contentos y felices con que nuestros ojos no se vayan al carajo, me dije, en ese momento me di cuenta que esta estaba de rechupetones. Oye, esa va muy bien para todos los amantes de las PC, ¿eh? Porque luego ahí estamos en el cuarto a oscuras, jugando horas y horas. Exactamente. Y a mí mismo una lamparita que te quede los ojos. Exactamente. Eso ayuda mucho, también ilumina pues todo el entorno. Teclado, mouse, hace ver que se vea mucho más fregón por allá. Que te deje ver los chetos, que te deje ver todo el show. Y algo que me gustó es que trae RGB por la parte trasera para iluminar tu pared. Nomás que como yo tengo una pared bastante oscura, pues necesitamos mucha potencia para iluminar por allá. Pero una pared blanca, pum, el RGB se vería bastante, bastante chulo. Este me gustó. Aquí les dejo, obviamente, la captura de cuánto me costó y todo el rollo. Y está sabroso en este. Y vámonos a otro que, la verdad, me gustó muchísimo el primero que traje. Trae, es cemero, es cemero, mi hija. Es cemeringuez. Tráetelo para acá. Ah, este yo ya lo había comprado en Mini-ITX. Pero resulta ser que no fue tan funcional como yo pensaba el de Mini-ITX. Simplemente para mano a mi computadora y tan, tan. Pero este vamos a sacarle mucho provecho, mi hija. ¿Qué te imaginas qué es? Porque no he hablado qué es. Mira, no sé, pero ahí me está dando un... ATX. Vamos a sacarlo de su empaque. Y tú aquí vas a poder seguir diciendo que qué fregados es esto. Porque son puros, mira nomás. Puros fierros. Puros tubos, exactamente. Puros fierros por todos lados. Pero tenemos un sur manual. Un burro de planchar, Proto. Este ya les había mostrado cómo armarlo en Mini-ITX. Pero en este momento... Oye, pues este trae muchas más cosas, ¿eh? Pero en este momento vamos a darle un poquito de coherencia de cómo armarlo en ATX. Lo bueno es que trae botones. Este sí trae botones y eso me agrada, ¿eh? ¿Se abre o solamente está muy grueso? Oye, se siente como si fuera doble papel, ¿ya viste? Sí, sí es cierto. Vamos a abrir. Este es el de la tarjeta madre. O sea, vienen bien separados. Al cabo ya me... Ya tengo la idea de que armé, obviamente, el otro. Estos son los de la tarjeta madre, mi hija. Y estos son los soportes. Entonces, ¿cómo está este rollo? Ve nomás, oye, trae todo el show, ¿eh? Trae botones también para encendido. Me agrada, ¿eh? Me agrada que siempre traigan todo. A ver, que sirvan mis dos clases de mandarín que me vendré mi Proton. Ah, sí, ¿o qué? Sí, mira, ahí... Ya, ya sé cómo armarlo. Ya, ya sabes cómo está el show. Esta obviamente es la base. Oye, las bases las siento muy pequeñas, ¿sí? Porque va a estar muy alto esto. Pero bueno, primero armamos acá. ¿O cuáles serán las bases? Mira, porque estas son de la tarjeta madre. Las que traen estas son de la tarjeta madre. Este como que nomás sobra por ahí. Y estas de la tarjeta madre van a hacer esto. Justamente esto. ¿Te fijas? Ah, mira, y este es como para darle refuerzo al de mero bajo. Ahí ya no se conecta la tarjeta madre. Entonces, mi hija. Vamos viéndole bien este rollo. ¿Ya viste cómo hacemos esto por acá? Primero, ok, checamos las diferencias. Más o menos de la tornillería estaba para acá. La tornillería estaba para acá, estaba para acá. ¿Por qué? Porque notas en las tarjetas madre ATX, déjenme les muestro, que tenemos esta tarjetona madre por acá gigantesca. Esta está muy, muy fregona, ¿eh? Y esta está especial. Eso me agrada. ¿Por qué? Porque trae la conectividad diferentona. Esto hay que hacerle un video. Le hacemos un video, señores. Un video en específico. O sea, díganme. Le hacemos un video, ¿no? Coméntenme. En los comentarios, banda. Coméntenos, coméntenos. Pero ahorita esa la voy a utilizar de ejemplo que justo nos acaba de llegar de Asus. Que la verdad sí me gustaría hacerle un video en específico, ¿eh? De esa cosa poderosísima. Ok, miren, la tarjeta madre va de esta manera. Justamente así. En esos tres de abajo, ¿vale? Déjenme abrir un poquito nomás. Ajá. Lo alineamos. Y en esos tres así. Buscamos dónde alinearlo. Obviamente esto, ya una vez que esté todo armado, lo emparejamos. Se ven los tornillitos. Ahí se ven donde va a entrar cada una de ellas. Perfecto. Vamos a hacer la del ejemplo para que vieran. Y esto me gusta porque como está abierto, podemos nosotros cambiar todo sin que esté dentro de un gabinete. Y nos sirve bastante. Entonces, a ver, mijix, me vas a ayudar. Y la comprensión de cómo va esto es bastante, bastante sencilla. A la vez que bastante... Ahí ocupada, ¿verdad? Pero bueno, en este caso es para que estos deslicen. Este no. Hay que encontrarle la manera de que estos deslicen. ¿Ya viste? Ok. Y le vamos a pasar, obviamente, los tres por acá. Y estos van a apretar. ¿Ya viste? Ah, son los topes. Ayúdame a meterle los topecitos a cada uno de estos, mientras... A ver, acá no habrá una alem... Sí, trae su herramienta. Todo, todo trae su herramienta por... Aquí la está, ahí adentro. Entonces, esos... Oye, pues viene muy completo, ¿eh? Este kit. Sí, trae todo. Y sobre todo, si quieres ponerte a hacer pruebas o... Y me agrada, ¿eh? ...tracticar. Sí, el Mini TX que armé, la verdad, me gustó mucho. Pero no fue funcional, a eso me refiero, porque es Mini TX. Entonces, en ese apartado, pues, funcionó muy bien. O sea, se ve... O sea, me gustó para Mini TX. Todo perfectamente, pero al momento ya de llevarlo a la práctica, pues no tenemos tantas tarjetas madre Mini TX, ni cosas de este estilo. Vale, entonces vamos armando esto. Y, ahorita que tenga forma, pues ya se los mostramos. Todo viene en el manual, ustedes tranquilos. Todo viene bien específico. Simplemente hay que prestar mucha atención. Muy bien, mi gix, pues ya pusimos las piezas esenciales en su lugar, ¿eh? Oye, qué buen rompecabezas, ¿eh? Está bueno el rompecabezas, mi gix. Está entretenido, está entretenido. Ahora, lo que tenemos que hacer es alinear la tornillería. Y mientras estoy haciendo esto, ¿qué tal si te avientas una preguntita, mi gix? Claro que sí, mi proto. Para leerlo, señores, que lo estamos leyendo todo el tiempo, ¿eh? Acuérdense, acuérdense de comentar. El buen Alex Torres, 7295, que comenta en el video de la USB Killer, pregunta. Y, Proto, ¿cómo podemos proteger de una USB Killer sin abrirla? ¿Habrá algún dispositivo que te avise si es una USB Killer? No, definitivamente no hay nada que te avise que sea una USB Killer. Es simplemente física verla. Oye, pero eso está cañón, ¿verdad? Porque imagínate que algún amigo o algo se llegue a que te quiera jugar una broma, porque eso ya sería una broma muy pesada, de... Oye, pásame las fotos a esta USB, ¿no? Hijo de su madre. No, fíjate que no hay forma. Ahí más bien es... Creo que el único indicador es el olor a chicharrado de tu mother. Ya cuando pase, ¿no? O sea, qué cañón, que no haya una manera de verificar antes. Deberíamos inventarlo, ¿eh, Proto? Un verificador de USB Killer. Que primero la metas ahí y que te diga, pepe, pepe, esto no es USB. Oye, sí es cierto, esa es buena idea, mi Higgs, ¿eh? Esa es buena idea. Vamos a aventar un verificador porque no, definitivamente no hay forma, más que verificando físicamente. Qué lástima, ¿no? Qué lástima, ¿ok? Vamos entonces ahora sí a apretar este rollo por acá. Oye, ¿pero tú eras relojero, verdad, antes de armar PCs? Relojero. Ay, hijo de un, no, ya no tanto, ¿ya viste, mi Higgs? Vale, ¿cómo tenemos todavía manera de jugar un poquito? Hijo de un... No, a ver, esto es lo divertido. Lo alineamos. Ah, es que simplemente esto es lo más complicado, el ponerle la alineación porque de ahí en fuera todo... Pues fue muy fácil, ¿no, mi Higgs? Sí, 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 la verdad, muy intuitivo. De vez en cuando, nomás teníamos que ver el instructivo, pero... No, sí, pero eso es clave, señores. Por favor, siempre vean los instructivos. Sí, porque a veces uno dice, la estoy haciendo bien y todo, y de repente, ¡y, sobraron tres tornillos! Yo puedo, me vale. Y toma la cachetona, a ver. Ahora sí, ¡ay, este se me movió un poquito! Miren nomás, esto es lo más tardado, pero una vez que hagamos esto, ya, ya estamos completamente del otro lado. Ahí está. Y ahora sí, mi Higgs, una vez que apretamos, ya está todo alineado, ya está todo bien. Vamos a montar la tarjeta madre. Pero, antes de montarla, ¿qué será mejor? Que montemos el... ¡Ay! Pensé que lo había dejado choco. No, sí, vamos montándolo, ¿ok, mi Higgs? Ahora tengo unos tornillitos. Me agarro unos tornillitos. Y ya la vamos a montar, aunque hace falta montar la base. ¿Cuál es la base? Esta que tengo por acá, pero lo voy a hacer con todo y la moda, porque quiero que ya se vea fregón y más terminado esto. Muy bien, pues ya la montamos, y vamos a poner las bases. A ver, mi Higgs. Te voy a ayudar. ¿Me vas a ayudar? ¿Por qué? ¿Está pesadita? Está muy bien. Se ocupa. A ver. Dale, mi Higgs. Estos por atrás. Vamos a metérselos por Detroit. Y... ¡Ay, padrino! Y vamos a apretar. Oye, veo las patitas un poquito... delgadonas, ¿no? Le dudo, ¿eh? Le dudo un poquillo. Pero, a ver, hay que alinearlos igualito, mi Higgs, para que quede bien y no se nos vaya a caer. ¿Sí está ahí bien alineadito o qué? Lo veo un poquito... A ver, hay que usar las líneas del tapetiz. Ajá. Ándale. Ahí está, de este lado. Ahí está, de este lado. Ahí está. Ahí está, bien derechito. Sí. La prueba de fuego. Vuela soltando. A ver. Vuela soltando. ¡Ah, sí la sostiene! Y nada mal la sostiene. Oye, nosotros le teníamos como desconfianza, pero... Bien. Ahí agarró perfectamente los demás accesorios para poner la tarjeta de video, que es este que tenemos por acá. ¿Vale? Este lo ponemos de esta manera. Aquí lo atornillamos y agarramos la tarjeta de video. Ponemos también para montar la fuente de poder por acá atrás. No le pide nada. Viene sumamente equipada. No le pide nada a un gabinete normal, ¿eh? Nada, ¿eh? Oye, mi Higgs, a ver, sácate otra preguntita. ¿Qué? Pues esto ya está agarrando forma. Ya está siendo lo que siempre buscamos que fuera. Mira nomás, ¿eh? ¡Ay! A ver, mi Higgs. Chale, chale. El buen Rondoy Santa María Julio o Javier 5642. ¿Todo eso? Y creo que lo dije bien, ¿eh? Ok. Proto, ¿cuándo creaste tu cuenta y por qué te inspiraste a crear videos? Ah, ok. ¿Cuándo creaste tu cuenta y por qué te inspiraste a crear videos? Ya. Oye, eso está buena, ¿eh, mi Higgs? Eso me agrada. ¿Cuándo creé mi cuenta de YouTube? Hace nueve años. Esta fue en octubre del 2015, si no mal recuerdo. Hijo de un, ¿cómo pasa el tiempo? La verdad que sí, fue hace mucho. ¿Y por qué? ¿Por qué decidí? Porque decidí compartir lo que hago en mi día a día tal cual, mi Higgs. O sea, me motivó al decir, ¿sabes qué? Me voy a poner a compartirle a toda la gente, a todas las personas que están por acá, todo lo que hago en mi día a día para que ellos puedan aprender, para que ellos puedan, obviamente, hacerlo con sus propias manos y, pues, economizar bastante, porque esa es como la primera parte. La segunda parte es también para desarrollar que las personas no tengan ese miedo de poder moverle a lo que sea en la actualidad y en aquel entonces. Ahora, ¿por qué lo seguimos haciendo? Porque creemos que debemos de seguir evolucionando y que todos los días debemos de aprender algo nuevo, que todos los días debemos de hacer algo que nos guste. También eso, eso es clave, ¿no? Compartirles que las personas que podemos vivir de lo que más amamos hacer. Que en este caso, pues, ustedes me están dejando en este momento vivir de lo que más amo hacer y seguirles compartiendo. Porque me dijeron, ay, pero tú ya tienes nueve años. ¡Ya, es otra cosa! Pero si me encanta, la neta, se los digo, si estoy enamorado de hacer este tipo de cosas, ¿por qué dejaría de hacerlo? ¿No? ¿Por qué lo dejaría de un lado? Y eso es algo que ahora, en la actualidad, estamos compartiendo ya en este, en esta etapa, en este proceso. Compartiendo el que la gente pueda dedicarse a esto, hacer lo que más aman y hacerlo, pues, rentable. Que eso es lo que hacemos, mostrarles cómo armar las computadoras, cómo ustedes se pueden dedicar a esto. Y también por eso nos fuimos al otro nivel, ¿no? De la academia y de Vortex. Pero bueno, aquí no metan nada de Vortex, es simplemente un comentario, ni una imagen de Vortex, ni nada, que es nuestra academia. Obviamente ahí lo encuentran en la descripción, se los digo. Pero aquí lo importante es eso, que estamos en ese proceso evolutivo todo el tiempo. Seguir mejorando, seguir avanzando, seguir creciendo. Y justo por eso no dejo de hacerlo y no lo voy a dejar de hacer. ¿Qué tal es toda la respuesta, eh? ¿Viene ahí? Emotiva, eh. Emotiva, amigo. Pues la verdad, esta chulada ya agarró, ya agarró completamente forma. Ya tenemos todo para que pongamos puente zona de poder, tarjeta de video. Así queda como la mini PC. Aquí pueden poner una tomita de la mini PC, como queda todo completamente armado. Pero ahora ya tenemos en ATX Mix. Entonces ya tenemos todo para hacer buenas pruebitas y mostrar esta tarjetona de madre, eh. Oye, Proto, y o sea, el motivo de este tipo de gabinetes, ¿es para eso? ¿Para hacer pruebas? Sí, principalmente es para hacer pruebas o para las personas que no quieren armar su computadora en un gabinete común, como lo tenemos normalmente todos. Pero aquí, ojo, pues hace que se viene mucho de polvo. Hace que estos gomones se van a atascar de polvo y hay que estar limpiando cada mes, cada dos meses. Arito comprimido. Y luego que si estás barriendo en tu... Ay, algo pasa, también está más expuesta, pero sí es para hacer pruebas y todo eso. Pues listo, amigos, eso es todo de este video. Me encantaron los accesorios que nos llegaron, me encantó todo lo que hicimos el día de hoy. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Nos vemos, amigos. Mi Proto. Bye. Bye. Bye.